Nos Dieron Voz es un podcast del IEPC Jalisco sobre el ejercicio del derecho a votar desde contextos adversos, como en prisión preventiva, desde el extranjero y en estado de postración. Es una apuesta para promover todos los derechos políticos para todas las personas. Si te gusta, compártelo. ¿Qué tal Ismael? Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto de saludarte y de que nos des la oportunidad de conocerte y de escuchar lo que tienes que compartirnos respecto de la experiencia en la votación de estas elecciones que acaban de pasar. Y pues me gustaría invitarte a que te sientas tranquilo, que puedas compartirnos lo que piensas. La idea es que nosotros podamos llevarnos una idea muy directa de cómo lo vivieron y de qué cosas podemos mejorar para los siguientes procesos electorales. ¿Qué opinas de que las personas que se encuentran pasando por un proceso penal y que aún no han tenido una sentencia tengan la posibilidad ya de poder votar? Pues para mí es algo nuevo aquí en la institución, aquí en el penal, porque yo en la calle nunca ejercí mi voto. Por eso a mí se me hace sorprendente, porque es primera vez que voté. Ok, bien. ¿Y crees que sirve de algo? ¿Crees que votar por primera vez ahora que tú lo has hecho sirve de algo? ¿Crees que va a generar un cambio? Pues no sirve en su totalidad, pero al menos podemos contribuir con un poco para que el voto que nosotros ejercemos aquí adentro no se vaya a otras personas. Bien. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de votar? ¿Crees que se les brindó la suficiente información? ¿Estuvo ordenado? ¿Tuviste dudas? ¿Cómo fue? Pues como le comento a la pregunta anterior, para mí es la primera vez que voto, pero para haber sido la primera vez estuvo todo bien ordenado. Nos levantamos temprano, nos dijeron a qué horas teníamos que asistir y nos guiaron, nos estuvieron dando la información. ¿Y qué sentiste cuando estuviste frente a la boleta y tenías que marcar? ¿Siendo tu primera vez votando y que sobre todo que fue aquí al interior? Pues al principio sí me dio algo de nervio, pero cuando vi que las personas que mandaron para que nos dijeran cómo votar, estaban bien acomodadas, se me quitó el nervio. Muy bien. Oye, ¿y crees que esta dinámica funcionó o tú propondrías alguna otra forma de que esta dinámica de la votación se hiciera diferente? ¿Le cambiarías algo? ¿Crees que así está bien? Pues para mí, para ser la primera vez estuvo bien, porque todo estuvo ordenado, no hubo desastre, no hubo nada. Ok. ¿Y te enteraste de quién ganó? O sea, de los resultados. Pues los resultados me enteré por parte de mi familia, porque la mayor parte nos la pasamos trabajando, la escuela, haciendo deporte, y me enteré por mi familia, que no era el resultado que yo esperaba, pero... Bien, pues así es en democracia. No siempre sale lo que nosotros queremos. ¿Y cómo te enteraste de quiénes eran los candidatos y las candidatas por quienes ibas a poder votar de sus propuestas? En parte las oí en la radio, los candidatos que estaban, y en parte cuando viene mi visita, viene mi madre a visitarme. Por ella me di cuenta quiénes eran los candidatos y las candidatas. Ok. ¿Crees que las autoridades, el gobierno, las instituciones, tendrían que hacer alguna otra actividad para que ustedes estén más involucrados con la comunidad? Es decir, que no parezca que están relegados o separados? Pues sí estaría bien, pero en el lugar donde estamos, pues no se puede involucrar con la comunidad. Muchas veces por los delitos que traen varios compañeros, no se puede mezclar uno con la sociedad. Bien. Oye, ¿y supiste que se hicieron algunos debates, tanto para la presidencia que fue por quienes ustedes votaron, como aquí en el estado de Jalisco? ¿Te platicaron de qué se hicieron, de qué les parecieron? ¿Tuviste información sobre eso? Pues los debates no los supe tal cuáles fueron, pero sí estaría bien que los hicieran, que nos enteráramos más, porque no podemos votar. Esta vez que votamos, votamos como a ciegas. ¿Por qué? Porque no conocíamos los debates de los candidatos, no sabíamos las propuestas de ellos. Claro. Oye, ¿y qué crees que, si nosotros pudiéramos traerles, por ejemplo, aquí que vinieran los candidatos y las candidatas a debatir aquí delante de ustedes, ¿crees que es buena idea para que más gente participe? ¿O crees que solo dándoles la garantía de que los puedan transmitir ustedes, los puedan ver, es suficiente? Pues no creo, porque realmente la persona que quiere ejercer su voto, lo va a ejercer. La que no le interesa, no va a ir a votar. Bien. Oye, mencionas que no se enteraron mucho de las propuestas de los candidatos o de las candidatas o de quiénes eran, qué les gusta y esas cosas. ¿Alguna otra cosa crees que era bueno que la hubieran sabido antes de poder votar? Pues a mí en particular me hubiera gustado que hubieran entregado la información de las propuestas de los candidatos, aunque sea escrita en unos trípticos, algo que nos orientara hacia la persona que queremos votar. Ok. Cuando vinieron a darles la información respecto a que iban a poder votar, ¿qué les explicaron o qué les dijeron? ¿Qué nos explicaron? Yo me quedé sorprendido porque, como le comento, nunca había votado y íbamos a ejercer el voto, nos llevó de repente la notificación. Te quedas sorprendido porque, al menos yo tantos años encerrado, se me hizo sorprendente. Nunca en la calle, nunca ejercí mi voto y aquí es un derecho que tengo. Ok. Bien. ¿Y qué les dirías a tus compañeros que tuvieron la oportunidad igual que tú de poder votar y decidieron no hacerlo? Pues que se animen a votar porque el voto no solamente es para nosotros, es para un bien de nuestros hijos y el futuro del país. Claro. Oye, pues, ¿te gustaría hacer alguna otra aportación? La idea, pues, es que nosotros podamos llevarnos información para hacer esto, pues, más fluido, que ustedes puedan tener más información, que podamos solventar necesidades para que tengan, pues, sus derechos políticos y electorales todavía vigentes. ¿Algo que quieras, pues, manifestarnos de esta experiencia que tuviste? Pues, yo nomás, como les comento, que la información que nos dan sea un poco más completa, aunque sea escrita. Porque hay veces que no nos enteramos completamente de las propuestas que hacen los candidatos y pues no sabes ni por quién votar. Yo en mi caso voté por cierto partido porque ves y ves los problemas y en la televisión los problemas de seguridad del otro partido. Por eso decidí votar. Pero sí estaría bien que nos dieran chance también de votar por gobernadores, diputados, porque esto nomás fue lo de la presidencia. Pero a nivel estatal no votamos por el gobernador o el presidente o el alcalde porque no se nos dio la oportunidad. Ok. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Ismael, por tu tiempo, por la oportunidad de conocer tus experiencias y pues que tengas un bonito día. Muchas gracias. Gracias a ustedes igualmente. Esto fue Nos dieron voz. Votar desde prisión. Consulta más información en las redes del IEPC Jalisco. Tu voz es el poder y el IEPC lo hace valer.